Alerta roja institucional en Alta Verapaz por incremento de casos de COVID-19, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social declara alerta roja institucional por el aumento masivo de casos COVID-19 en el Departamento de Alta Verapaz, según tablero de alerta nacional, por lo que se hace un llamado a la población en general a seguir con el protocolo de lavado constante de manos con agua y jabón, uso correcto a la mascarilla, distanciamiento social, evitar eventos sociales y familiares que aumentan el riesgo de contagio. Los negocios de venta de bebidas alcohólicas deben respetar el horario de cierre a las 9 de la noche, según Acuerdo Ministerial 95-2021, los establecimientos comerciales deben de utilizar el protocolo de bioseguridad y evitar la aglomeración de personas. Para el sector de transporte público colectivo urbano y extraurbano, están autorizados circular únicamente con el 50% de pasajeros y aplicar el protocolo de bioseguridad. Quienes incumplan con las disposiciones serán sancionados conforme a la ley. Es importante señalar que Alta Verapaz se encuentra en alerta roja 12 municipios, en naranja 4 y en amarilla 1. Son 969 casos activos de COVID-19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!